Un adiós para mis viejos Mucho miedo y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin fin Para encontrar libertad Lejos de aquí, lejos de aquí Una guitarra en mi mente Es la escuela en mi primera vez Amigos del revuelto a veces Van quedando atrás de mí Un cigarrillo, una canción Las fotos del primer amor Lejos de aquí, lejos de aquí Se van quedando atrás de mí Quedando atrás de mí Quedando atrás de mí Tras de mí Tengo un nudo en la garganta Tengo un mapa que me lleva a otro país El intento de una carta Una historia y muchas ganas de poder vivir Abrir las alas para escapar sin fin Para encontrar libertad Para encontrar libertad Lejos de aquí, lejos de aquí Una guitarra en mi mente Es la escuela en mi primera vez Amigos del revuelto a veces Van quedando atrás de mí Un cigarrillo, una canción Las fotos del primer amor De huevos en mi habitación Se van quedando atrás de mí Oh, quedando atrás de mí Quedando atrás de mí Una guitarra en mi vida Una guitarra en mi niña Es la escuela en mi primera vez Amigos que no he vuelto a ver Se van quedando atrás de mí Un cigarrillo, una canción Las fotos del primer amor Recuerdos en mi habitación Se van quedando atrás de mí Una guitarra en mi niña Es la escuela en mi primera vez Amigos del revuelto a veces Van quedando atrás de mí Un cigarrillo, una canción Las fotos del primer amor Recuerdos en mi habitación Se van quedando atrás de mí Una guitarra en mi niña Es... La guitarra en mi habitación